Te voy a presentar en este vídeo la mejor recopilación para que obtengas una de las metas masculinas más deseadas un abdomen fuerte y musculoso así que presta mucha atención hola bienvenidos y bienvenidas a mi canal Caracosas y algo más este es un canal de entretenimiento, variedades, recomendaciones, entrevistas, curiosidades, proyectos audiovisuales y mucha diversión. Mi pseudónimo es catalano y me puedes encontrar en tu red social favorita también puedes hacer una maratón y ver toda mi colección de vídeos donde tengo artículos relacionados 6 hábitos que mejorarán de una vez por todas tu abdomen si aún no puedes ver las marcas de los abdominales no te preocupes mucho por los ejercicios o suplementos alimenticios quizá sea por tu mala actitud eliminar esa llanta es un proceso duro necesitas tiempo mucho trabajo y sobre todo dedicación sigue los pasos correctos cada día y poco a poco vas a construir ese abdomen únicamente debes ser constante existen estos 6 hábitos muy sencillos que un instructor enseña a sus clientes para que se deshagan de toda esa grasa abdominal para siempre todos los días piensa en estos hábitos diseñados para que te mantengan en el camino hacia el físico que tanto deseas son sencillos a simple vista sin embargo cuando los juntas se envuelven en una poderosa herramienta qué tan efectivos son estos hábitos te preguntarás ya están verificados por los científicos o sea ya tienen un aval en esta universidad en eeuu varios investigadores determinaron que las personas estarán más dispuestas a seguir sus planes de pérdida de grasa cuando se enfocan en acciones específicas en lugar de resultados deseados bueno es hora de seguir esta lista de alimentos ejercicios y estrategias de estilo de vida el mejor resultado siempre será una mejora automática de ese abdomen número 1 agua despierta con ella imagínate por un instante que no tomas nada en todo el día puede ser bebidas como el café agua o refresco al final de tu jornada laboral estarás muy deshidratado eso mismo es lo que pasa por las noches de ahora en adelante toma por lo menos 500 mil gramos cuando te despiertes por la mañana científicos alemanes descubrieron recientemente que hacer esa recomendación acelerará tu metabolismo 24% otro estudio demuestra que las células crecen más rápido cuando están bien hidratadas y finalmente bebe 2 litros de agua durante el resto del día número 2 diariamente desayuna un estudio que se realizó en la universidad de massachusetts en eeuu muestra que los hombres que se saltan de su comida matutina son cuatro veces más propensos a tener esas llantas indeseables lo mejor que se puede hacer al despertar es ingerir con una porción de proteínas o una malteada con por lo menos 250 calorías británicos investigadores encontraron que el tamaño del desayuno es inversamente proporcional al tamaño de cintura lo que quiere decir es entre más grande el desayuno más esbelto será tu parte media por supuesto mantén el tamaño a un nivel razonable puede ser un huevo revuelto con una salchicha equivale a dos desayunos fija el límite a 500 calorías una rápida receta para llenarte el combustible es un paquete de avena instantánea mezclado con una cucharada de proteína en polvo y una taza y media de arándano número 3 revisa tus metas constantemente mientras comes es muy importante que estés consciente de tu misión científicos de la universidad de hay o en estados unidos descubrieron que personas que monitorean constantemente su dieta y revisan sus metas tienen más posibilidades de cumplirlas en comparación con todos aquellos que se fijan objetivos más nunca los tenían conscientes muchas gracias por continuar en la sintonía de mi canal dentro de poco los últimos tres hábitos para tener un abdomen plano adicional tres estrategias espéralas mientras tanto tiene que seguir conmigo hasta el final del vídeo ahora puedes suscribirse darle me gusta compartir comentar activa la campana de notificaciones para los futuros extremos de mis super vídeos busca un buen empaque para tu comida es el 4 un físico culturista nos cuenta que su hielera personal cumplió 19 años junto a él comenzó a usar la universidad para llenarla con cerveza hasta que decidió participar en un concurso de físico culturismo cuando se dio cuenta de que tenía que ponerme una tanca en público y empecé a tomarme en serio lo que le guardaba en esa lo lo que guardaba en esa hielera usted también puede hacerlo de hecho debería convertirse en un ritual en ese hábito tan común como bañarse en las mañanas lo que recomienda es que guardes en tu hielera una manzana para que te la comas como un pequeño aperitivo en las mañanas dos rebanadas de queso para comértelas con la manzana una malteada de proteína para el refrigerio después del almuerzo con todo este suministro mantendrás tu cuerpo bien alimentado y satisfecho durante el día proporcionarás además los nutrientes que necesitas para tu entrenamiento no importa a qué hora hagas ejercicio igual de importante es que no se te antojarán esos dulcecitos en la oficina 5 ejercítate de manera correcta todos tienen un abdomen aún los que tienen esas lonjas eso significa que no tienes que hacer mil abdominales para escupirlo lo que tienes que hacer es pasar tiempo en el gimnasio quemando grasa la estrategia más efectiva es realizar una sesión de pesas con intervalos de entrenamiento de alta intensidad así lo demuestra el estudio de esta universidad sur de maine de eeuu media hora de levantamiento de acero equivale a una velocidad de seis minutos por kilómetro y medio durante el mismo tiempo no olvides que también te ayuda a construir músculo a diferencia del ejercicio aeróbico se ha demostrado que levantar pesas incrementa el metabolismo durante 39 horas después de la última repetición se han encontrado resultados similares en ejercicio de los spins me descoparán la pronunciación con intervalos de descanso para mejores resultados realiza un entrenamiento de todo el cuerpo tres veces por semana con descansos de un día completo entre entrenamientos 6 duerme mucho durante las noches es necesario que duermas bien para que todo me luzca una interrupción es necesario que duermas bien para que todo duerme luzca una interrupción del descanso de tus ojos puede evitar que se produzca la hormona necesaria para quemar grasa por ejemplo científicos de la universidad de chicago descubrieron recientemente que tres noches de poco sueño pueden hacer que las células musculares se vuelvan resistente a la insulina con el tiempo esto acumula grasa en tu vientre para dormir mejor revisa todas las metas 15 minutos antes de acostarte y ya que estás en eso haz una lista de actividades a realizar el día siguiente así como tareas personales que deseas hacer esto puede prevenir que permanezcas despierto preocupándote por el mañana todo eso evita que duermas como un lindo bebé las tres estrategias adicionales este es el premio que te mereces por continuar hasta el final del vídeo haz que tu abdomen se note cómo lograrlo bronceate un abdomen bronceado hará que tus músculos luzcan más marcados solo ten cuidado de que el resto del cuerpo esté asoleado de la misma manera bebe agua estudios recientes me han demostrado que consumir por lo menos un litro y medio de agua al día hace que la grasa abdominal se diluya más fácilmente respira correctamente sacar el abdomen al inhalar y contraerlo al exhalar hará toda la diferencia esto hará que los poros de tu cuerpo recobren su flexibilidad natural así incentivará el crecimiento muscular de manera notable sigue paso a paso todos estos hábitos y estrategias y vas a conseguirlo eso es todo en caracosas y algo más y te veo en el siguiente vídeo abrazos y